¿Saben que onda? Tengo ganas de hacer un pseudo-podcast en video El problema... ...es... ...pero bueno... ...seudo-podcast si son cosas que salen al azar... ...y resultan así ...que podría funcionar ahora ...hablando incluso del mismo azar ...más larga ...me invitaron a encontrar ...en el mismo trabajo ...y pues este... ...yo mientras tanto voy a viajar al lugar al azar ...y dar a las hijas ...miren, en cuanto a las grabaciones del azar ...trabajadores en la basura ...aparecen ...que me permiten encontrar otra cosa del azar ...que... ...el trabajo en el que yo hago ...en el mientras que yo hago... ...es decir ...le cobro a autos por estacionarse ...a mucha gente ...nos mira y nos compara ...casi como trabajadores de la basura ...miren con desprecio ...porque la gente de la basura literal ...la miran con desprecio ...pero lo interesante de todo esto es que ...sí los trabajadores de la basura ...las calles serían una inmundicia ...por lo tanto ellos hacen ...una obra impresionantemente genial ...es que son mucho mejores que cualquier ...universitario ...y que de todas formas hay universitarios ...trabajando para la basura ...sí no hay pena ...pero... ...el punto es ese de cualquier ...condoctorado así que como ...mi importancia que se haga en la vida ...el trabajador de la basura ...le permite vivir en un lugar ...limple a esa gente ...a mi es la gente que seguramente importante ...digno en la vida ...tira cosas ...el trabajador de la basura ...le mantiene limpio ...aquí el partímetro no es ...que sea exactamente lo mismo ...pero la cosa es que ...son ...trabajos de bastante valor osea como que mientras matas en sus ...que más valor tiene porque estás haciendo algo que nadie más se debe ...de hecho tiene tanto valor ...que los trabajadores de la basura tienen mejor sueldo ...que algunos ingenieros ...ganan por sobre 1.500.000 pesos ...si no estamos hablando de ...1.500.000 ...1.500.000 ...1.500.000 ...1.000 pesos ...1.000 ...10.000 ...100.000 ...estamos hablando de ...como 3.000 ...dólares mensuales ...de 3.000 a 6.000 ...dólares mensuales ...están cargando un trabajador de la basura ...en contraposición ...de 500 dólares que ganan los parquímetros ...quirense ...osea son unos ...pro estos tipos y ganan más que doctores ...a vez ...así que ...nada que hay poco valor aquí ...y el asunto es que eso es el azar ...que me permitió hablar sobre este ...y 500 dólares ¿estás seguro? ...no, voy a tener que hacer el cálculo después ...porque literalmente estoy calculando el azar ...en plaza de agua ...como a menos como 1.000 pesos cada ...el dólar de porquería ahora ...en fin ... ...y bueno eso ¿no? ...1.000 unidades de 10 ...ay, debería ser más fácil ...pero es que no sé ...mi mente está tan predispuesta al azar ...que no calcula bien ...puede que se haya calculado bien pero ...pero no al mismo tiempo ...en fin ...¿qué más? ...la verdad es que los ...seudivodcasts de video no pueden ser muy largos ...porque... ...porque no pueden ...no van a ser largos ...en fin ...realmente estoy recorriendo al azar ...no tengo un rumbo fijo ...estoy haciendo tiempo ...hasta que sean las 7 y ahí voy a mi trabajo ...porque todos salen a las 7 normalmente ...pero hoy día me tengo volante entonces salí más temprano ...me tengo que reemplazar por acción ...y ya, me voy para la casa ...entro más tarde y salgo más temprano ...partime ...de repente podía ver si se puede pedir ese ...trabajo únicamente aunque el sueldo sería de partime ...así que quizás no me interese demasiado ...pero... ...los... ...hay que probar ...y ya en fin ...sin más que decir me despido ...porque básicamente estoy probando ...las capacidades de ...el 60 FPS ...así que... ¡Chao! ...no 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 ...or ...no ...no ...no